Música Ser eterno como el día que sabe que alumbrará Corazones desechosos Jesús La luna hermosa La luna hermosa Lo escuchaba viajar Que ya todo se secreso La luna lo llamaba Jesús Y sus brazos Me miraban Por duros caminos Desacían brazos Feliz y Andor Fue descubriendo Que los surdos de la tierra Eran espejos de las penas Llenos de hombres Música Rápido Música ¡Gracias! 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 En el pasado de un pasado, en el pasado, en el año que cada día lo ha pasado y el tiempo regresar al principio del cielo Gracias por ver el video. ¡Bravo!